El gobierno queda de un camino que queda traje gasto y queda la placa para cubrir el gasto pero arriba ya está trabajando cosas que no tienen prioridad para el pueblo aquí es decir, no está proyecto que arriba en un turno, está viniendo con un grupo de trabajo que está logrado la economía pago y después vamos a poner la placa para cubrir el gasto aquí entonces pensamos que el gobierno está trabajando ahora nunca y no puede admitir un plan que se pone y eso es justamente el motivo para que los impuestos, por ejemplo, de degradar el país para que no nos damos beneficio de dudas, pero ahora mira que el gobierno del gabinete EIMAN no está serio lo cual que está creciendo adelante, claramente no está degradando lo que está creciendo ahora es justamente la falta de seriedad en el reporte de IMF que se queda escondida pero un punto seguro que lo tiene en el reporte, tal cual que en el 3 de septiembre de la presentación que solamente la oposición no está en el lugar de estar aquí, está en el punto de orden de evad de 15% porque nosotros sabemos que el gabinete EIMAN creó pánico en el país de Aruba, por lo cual está en el BBO de 3% pensando que se sabe que te coste más malo con la paz de Aruba, pero ahora el reporte de IMF me tiene seguro que la presentación, que la presentación, que la aduna, entre otros, nos traza aquí en el Banco Central a indicar que ahora aquí me sirvió un VAT, pero de 15%. Entonces, voy a volver a repetir. Ahora, no está a mí me sirvió para aquí, no está el movimiento electoral me sirvió para aquí Ahora, me sirvió para aquí en el gabinete EIMAN De nombre, de nombre, me sirvió para aquí el ministro Mike EIMAN y el ministro Mike de Mesa para decirle a enfrentar al pueblo y explicarle al Banco Central que la situación financiera está en el país de Aruba, por lo que no está en el país Pero ninguna vez, la mayoría de los que no está en el país, no está en el país de la desgracia de las finanzas públicas del país de Aruba, por lo que no está en el país